Este es el momento en el que el Grupo de Coordinación Nacional Antisecuestro le cierra el paso a una camioneta donde se traslada a una persona privada ilegalmente de la libertad en Guadalupe, Zacatecas. Son elementos de un grupo especial de diferentes corporaciones policíacas, quienes con el uso de vehículos civiles lograron rescatar del secuestro a la víctima y posteriormente acorralar y detener un grupo de siete secuestradores. Uno más quedó abatido. De 15 Noticias, Omar Hernández. ¡Gracias!